no nos ponemos al otro lado entonces al otro lado no más aquí están los paiches un paichecito ¿cuánto pesará por este? ahí está mi pie este mide 1.80 a ver alzalo alzalo ponételo a tu lado más o menos y así se ve la proporción levantalo más alto así ahí se ve más o menos la proporción del tamaño bonito está y acá tenemos lo otro que sacamos nos fuimos anoche y hemos vuelto recién ahorita 1,2,3,4,5,6,7 clases ahí está piraña ¿dónde está la piraña? ahí hay una pero hay otra más grande ¿dónde estaba la otra piraña? ¿qué es ese de ahí? ¿cuál? ¿cuál? ¿el cefrín? ¿el cefrín? ah, un cefrín parece un blanquillo ah, un blanquillo a ver blanquillo a ver blanquillo ahora piensa este con este a ver alzalo ese con este a ver alzalo ese con este la cabeza para acá así bonito también bueno, vamos a empezar a limpiarlo bueno, vamos a empezar a limpiarlo